¿Cómo llevar a cabo el ayuno en el entrenamiento y en la competición? Este es un post muy demandado por todos vosotros, que me habéis dicho en muchas ocasiones las preguntas de cómo llevar a cabo el ayuno en el entrenamiento, si el entrenamiento es más largo, si es por la mañana, si es por la tarde, cómo llevarlo a cabo en la competición, igualmente. Lo vamos a resolver todo hoy. Solo recordar cómo en el post anterior a este, quise hablar del ejercicio físico, el ayuno y nuestra función cognitiva como una estrategia de supervivencia. Esta contextualización evolutiva para mí era clave exponerla para que pudierais entender la frase de que el ayuno y el ejercicio físico son inherentes al ser humano, han participado en el desarrollo de la especie humana y como os explicaba en el anterior post, cómo ello ha participado de forma determinante en este proceso de encefalización. Esta hipótesis planteada por Rachel and Paul, que en el año 2013, en Dura's Running Hipótesis, cómo el ser humano es el mamífero que tiene una mayor capacidad de resistencia con sus fibras lentas, con capacidad de beta oxidar, grasa, y cómo eso y los momentos en los que no hay ingesta participan en la producción de, entre otras cosas, es el BDNF, el Brain-Derived Neurotrophic, un factor neurotrófico para el desarrollo cognitivo. Entonces, en esta hipótesis explican las rutas moleculares de cómo el ejercicio físico y el ayuno han participado en ese proceso de encefalización del ser humano. Nos hablan, entonces, de cómo el fasting and exercise, esto también en otras propuestas, como Mark Maxson, publicadas en New England Journal of Medicine, donde habla de este ayuno intermitente, cómo tiene que ver con respuestas antiinflamatorias, de incremento y mejora del detox, de este proceso de autofagia y reparación celular, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, como también os he dicho, lo de la mejora de la función cognitiva, que, por cierto, Mark Maxson es especialista en este topic, en el impacto del ayuno sobre el desarrollo neurológico. Bien, pues todo esto era lo que ya habíamos hablado. Si lo queréis recuperar, lo podéis buscar en mi podcast o en el blog de Regenera o en nuestro canal de YouTube de Regenera, donde también grabé este episodio anterior. Lo que está claro, entonces, es que esto que acabo de explicar ahora es algo, insisto, inherente al ser humano, es una necesidad biológica y no es una opción. A día de hoy, en un contexto de abundancia, sí que es verdad que podemos decidir, pues, estar en ayuno y movernos, y eso es lo que no ha sido así a lo largo de la evolución, porque nunca jamás había sido una opción, sino era algo inherente, como digo, al ser humano. Eso nos lleva al concepto de flexibilidad metabólica que en muchas otras ocasiones ya lo he descrito, pero podríamos definirlo como tú tienes flexibilidad metabólica, quiere decir que eres capaz de usar la grasa como fuente de energía, y esto, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, bien, ya te digo que si necesitas comer cinco veces al día desde que te levantas y estar comiendo cada dos, tres horas, porque si tu sensación es que si no como en dos, tres horas, me mareo, me encuentro mal, ya es eso un claro indicador de que tienes muy mala flexibilidad metabólica. Un indicador de esta flexibilidad metabólica es que yo sea capaz de levantarme, moverme, activarme y hacer cosas sin necesidad de comer. ¿Qué querrá decir claramente eso? Que puedes usar la grasa como fuente de energía, que está usando esa grasa como fuente de energía, que, como digo, es lo que nos pertoca y es para lo que el ser humano está preparado. Como fuentes de energía tenemos la grasa, tenemos la glucosa, pero la glucosa solo te puede ofrecer 1.000, 1.500 calorías, mientras que la grasa te puede ofrecer 50, 100.000 kilocalorías. Además, por una molécula de grasa obtenemos hasta cuatro veces más energía. Por lo tanto, por supuesto que la fuente energética que nos ha acompañado a lo largo de la evolución para asegurarnos la supervivencia ha sido la grasa y son estas fibras de musculatura, fibras lentas, que claramente son las que evolutivamente han participado en ese uso de esa grasa y como os he explicado anteriormente en el proceso de encefalización. Por lo tanto, insisto, ¿tienes flexibilidad metabólica? Si no, bueno, pues deberías de ser capaz de levantarte por la mañana, y poderte mover sin necesidad de comer nada, que si no comieras nada, no te pasará nada porque tu cuerpo está indicándonos que usa la grasa como fuente de energía. En este caso, si te planteo que te levantes por la mañana y vayas a hacer ejercicio y pensar que ir a hacer ejercicio sin comer me puede dar un mareo o puede hacer que me encuentre débil, eso es un claro indicador de falta de flexibilidad metabólica. Por lo tanto, flexibilidad metabólica la podríamos ver clínicamente como aquella persona en la que yo soy capaz de levantarme, moverme, hacer actividad física y que no dependo de la comida, que puedo esperarme tres, cuatro, cinco, seis horas para comer y que una vez que después voy a comer como tranquilamente, satisfactoriamente, como a continuación describiremos, alimentos de calidad y una vez que como, me sacio, como ad libitum, como satisfactoriamente y después puedo volver a estar esperando hasta volver a comer en otro momento en que aparezca esta hambre real. Por lo tanto, un biorritmo de comida el cual se aleja mucho de las cinco comidas y como mucho vamos a tres comidas o a dos comidas. Por lo tanto, la primera pregunta importante aquí es ¿tengo flexibilidad metabólica sí o no? Como he dicho, esto que acabo de explicar ahora es un claro marcador de pérdida de salud. Es muy importante que recuperes esa flexibilidad metabólica porque eso es algo que impacta positivamente tanto en tu respuesta metabólica como en tu respuesta inmunitaria como en tu mejora a nivel cognitivo, como hemos dicho, a muchos niveles. Por lo tanto, clave que recuperes tu flexibilidad metabólica. Por lo tanto, una parte muy importante aquí a considerar es que esta flexibilidad metabólica es entrenable. La mala noticia para aquellas personas que sienten ese mareo que no se encuentran bien es pues, ostras, si me estás diciendo que esto es importante pues la verdad es que es una mala noticia y debería de mejorarlo pero la pregunta es ¿eso es mejorable? ¿Es entrenable? Sí, eso es una muy buena noticia. Por supuesto que es entrenable y la fibra muscular la podemos entrenar para mejorar este tipo de fibra lenta. Así que cosas que deberíamos de llevar a cabo para empezar porque ahora ya sería vale y el cómo yo voy a conseguir una flexibilidad metabólica que esto será la antesada para que después os pueda explicar cómo poder llevar a cabo los entrenamientos y la competición. para empezar para empezar a llevar a cabo una flexibilidad metabólica voy a recoger aquí los 10 puntos los cuales están en el libro de ayuno intermitente que hice con mi socio y amigo Néstor Sánchez. Entonces ¿por qué proponemos desinflamarte antes que nada? Porque es un absoluto error quererme levantar mañana y empezar a entrenar en ayuno porque lo he escuchado por ahí porque me han dicho que eso es saludable. Olvídate de empezar así de forma repentina de golpe y primero de todo desinflamate recupera lo que ahora te voy a explicar como parte fundamental de una mejora de tu tubo digestivo una mejora de tu ritmo de hambre y saciedad para que después lo otro lo puedas ir incorporando como un estilo de vida y no de forma como si fuera una herramienta que usas de forma concreta porque quieres perder peso o quieres hacer no sé qué. ¿Vale? Los 10 puntos que planteamos para desinflamarte si no te recomiendo 100% la gente está altamente feliz con nuestro libro de ayuno intermitente porque es algo muy simple y porque es algo que tiene que ver con estilo de vida y con que te empodera antes de no hacer las cosas que esto es lo que yo estoy pretendiendo aquí. Primero enciéndelo y después actúa en consecuencia buscando cambios en tu estilo de vida y no una forma con una acción concreta y puntual que no sabes exactamente ni por qué la haces. El desinflamarte pasa primer punto por comer comida correcta comida real no comida procesada no productos procesados entonces estaríamos hablando de alimentos versus productos productos procesados entendidos como todo aquello que viene empaquetado con más de 5 ingredientes que no sabemos ni lo que son etcétera etcétera eso claramente lo deberíamos de evitar come y os recomiendo que en el campamento base que en casa no tengáis este tipo de productos procesados que hablamos de alimentos hablamos de tubérculos de fruta de verdura de carne de pescado de huevos aceite de oliva aguacate frutos secos jamón ibérico etcétera alimentos número punto 2 evita o ten cuidado o valora qué tal te sientas los alimentos con potencial inflamatorio nos estamos refiriendo a las legumbres que sí que tienen buena fama pero también conocemos que las podemos comer y nos pueden dar más gases o más inflamación vigila y mira cómo te sientan las legumbres los lácteos que también sabemos que es probable que hay un porcentaje mayor de personas que le pueden sentar mal y después los cereales con gluten o sin gluten todo lo que tenga que ver con cereales también vigila porque puede darte más respuesta inflamatoria este sería el segundo punto vigila los alimentos con potencial inflamatorio legumbres lácteos y cereales hidrátate con agua agua exclusivamente y eso tiene que ser un agua mineralizada que el residuo seco que lo podéis mirar detrás en la etiqueta sea superior a 200 cuatro relaciónate con el sol exponte al sol está claro que no te vas a poner si no te ha dado el sol en todo el año el 1 de agosto al mediodía te vas a poner a tomar el sol sin protegerte porque ahí vas a dañar tu piel la recomendación es relaciónate con el sol progresivamente pues ahora en el periodo de primavera cuando sale un poquito el sol a lo mejor vas a hacer algo de ejercicio físico y te vas y te quitas la camiseta y te vas relacionando con el sol progresivamente lógicamente a partir de un determinado momento cuando estás mucho tiempo expuesto al sol pues hay que protegerse en este caso dediqué un podcast que lo podéis encontrar en el canal de iVoox en mi canal de iVoox donde hablé de la vitamina D bien después hablamos de vive de día duerme de noche trata de que este biorritmo en la medida de lo posible pueda ser de esta manera las personas que tengan turnos cambiados como después diremos tampoco no os preocupéis si hacéis todo lo demás bien esto también se puede adaptar dormir al menos 7,5 horas con la idea de que en la medida de lo posible vayamos a dormir 10 y media 11 y nos levantemos sobre las 7 de la mañana eso esas 7 horas y media son mucho mejor que si tú te vas a dormir a las 12 o a la 1 de la mañana y te levantas a las 9 de la mañana es mucho mejor un biorritmo mucho más cercano a las horas solares después esta que hemos apuntado aquí era buena era disfruta de no hacer nada por el alto ritmo que llevamos que siempre estamos ocupados tener ese tiempo de no hacer nada o podértelo dedicar a aquello que a ti te gusta que a ti te gusta es decir que no es en este caso no tiene nada que ver ni con relacionarte con tus hijos en el caso de que tengas hijos o amigos o a lo mejor sí en ese momento pero un tiempo dedicado a ti el punto número 9 era olvidar todo lo que hemos dicho al final tiene que haber flexibilidad por eso os he puesto el ejemplo si alguien tiene un turno de noche pues a ese punto pues no lo puede llevar a cabo no pasa absolutamente nada ese punto pues será distinto y ya está no pasa nada ¿vale? por lo tanto con esto que estamos planteando que estamos pretendiendo tener un tubo digestivo sano hidratarnos bien generar un biorritmo de descanso correcto tener unos niveles adecuados de vitamina D todo eso será muy importante para que tú después puedas empezar a sentir un ritmo de hambre saciedad normal y te puedas empezar a relacionar con el ayuno disfrutando de él que el ayuno aparezca de manera espontánea porque sencillamente no se hablará de ayuno se hablará de comer cuando tengo hambre yo no sé si llevo 10 horas 12, 14, 16 si no es que ahora tengo hambre y como y no sé ni cuántas horas llevo sin comer ¿vale? entonces el punto número 10 en este proceso de desinflamación que es lo que nos ocupa sería moverte con la barriga vacía levántate por la mañana y muévete con la barriga vacía esto es una pregunta muy habitual que quiero responder aquí cuando si yo me muevo por la mañana con la barriga vacía sería en ayuno lógicamente pero si lo quiero hacer a lo largo del día ¿cuántas horas deberían de pasar de la última comida? aproximadamente 4 horas pasando 4 horas de la última comida yo ya me encuentro en una situación de pseudoayuno por lo tanto yo tengo que levantarme por la mañana y no puedo entrenar lo que hago es comer cuando toque a lo mejor a las 11 12 del mediodía yo sé que a partir de las 4 a las 5 de la tarde ya puedo entrenar cosa para estas personas que como decíamos tienen dificultad tienen mala flexibilidad metabólica y dicen oye es que yo no me veo capaz ¿vale? entonces sigue las consignas de desinflamarte y de mejorar tu tubo digestivo y eso será fundamental y número 2 voy a dar 2 formas a través de las cuales puedes adaptarte en ese entrenamiento que te da miedo de hacer en ayuno para alcanzar definitivamente el poder hacer ese ejercicio sin haber comido nada antes por lo tanto es tan fisiológico entrenar en ayuno como ya hemos visto en el capítulo anterior es algo como hemos dicho que va es inherente a nosotros que en 5 o 7 sesiones de entrenamiento que hagas como te voy a explicar ahora ya vas a ser capaz de hacerlo ¿cómo lo vas a hacer? si tú estás acostumbrado a correr 50 minutos pues vas a bajar el volumen entonces en vez de correr 50 minutos correrás 30 o 25 o si estás acostumbrado a correr a 4 o 30 al kilómetro vas a correr a 5 o 30 o a 6 por lo tanto en las 5 o 7 sesiones siguientes de entrenamiento no 5 o 7 días 5 o 7 sesiones siguientes de entrenamiento vas a bajar el volumen o la intensidad de tu entrenamiento yendo con la barriga vacía tú irás con la barriga vacía pero vas a bajar volumen o intensidad hemos puesto el ejemplo del running pero también podría ser de cualquier entrenamiento de una clase un HIIT un entrenamiento de fuerza pues baja la intensidad baja el volumen y haces 5 o 7 sesiones de entrenamiento irás viendo que cada día podrás ir mejorando progresivamente hasta que llegara un momento sobre las 5 o 7 sesiones que ya estarás haciendo lo que hacías antes pero ahora sin comer querrás decir que el interruptor de la grasa ya se ha encendido y tu cuerpo por fin usa la grasa como fuente de energía maravilloso felicidades ya lo tienes entonces a partir de ahora vas a ver que ya no solo harás lo que hacías antes comiendo sino que ahora por el hecho de entrenar sin comer y beneficiarte del uso de la grasa empezarás a tener mejores resultados en tu rendimiento en el entrenamiento por haber aplicado el ayuno en ese ejercicio físico por lo tanto maravilloso ya habrás hecho este paso de ganancia en cuanto a la flexibilidad metabólica muy bien errores habituales no se os ocurra ir con bebida azucarada en el entrenamiento porque si bebéis bebida azucarada vais a estar subiendo la insulina y eso va a interrumpir el uso de la grasa va a ser una trampa eso no servirá después no te pongas como digo mañana a hacer el ayuno con un estado de inflamación con un tubo digestivo que está hinchado con gases con mala digestión con diarrea estreñimiento con este tipo de síntomas es imposible que tú alcances un buen ritmo de hambre saciedad primero desinflámate y por lo tanto no vayas y lo hagas de golpe igualmente aunque tú digas yo estoy desinflamado vale no te pongas mañana a entrenar en ayuno porque si haz este proceso de transición bajando volumen y bajando intensidad y así con esa acción progresiva entre que tú estás desinflamado y lo haces progresivamente lo incorporarás como algo que vas a sentir que a partir de ahí ya no lo podrás dejar de hacer bien pues vamos por fin a responder a las preguntas de los entrenamientos y la competición para simplificarlo lo he dividido en entrenamientos inferiores a una hora y media los entrenamientos inferiores a una hora y media son perfectamente entrenamientos que uno puede llevar a cabo totalmente en ayuno es verdad que tienes que hacer este proceso de adaptación independientemente de que ese entreno consista en bicicleta o sea un trabajo cardiovascular de bicicleta de running de piscina o te vayas a hacer fuerza o vayas a hacer hip entonces suelen ser más cortos ese entreno lo puedes hacer completamente en ayuno como hemos dicho antes de buena mañana o que hayan pasado cuatro horas de la última comida la hidratación siempre podrás hidratarte por supuesto la hidratación no va a romper el ayuno agua mineralizada con un residuo seco mínimo de 200 el café la recomendación es que la cafeína por supuesto que mejora el rendimiento pero la idea sería que usaras esa cafeína para el momento de competición o para un entreno puntual que quiera sacar más rendimiento pero si tú vas metiendo cafeína de forma recurrente vas a perder su efecto por lo tanto como veréis estos entrenamientos que estamos haciendo en ayunas y solo con hidratación de agua generan un contexto donde después en la competición nos podemos beneficiar de ello porque después podríamos darle un super hábit donde aquí en el entreno hemos estado permanentemente en carencia ¿vale? por lo tanto en este caso claro entrenos por debajo de hora y media hidratarnos todo lo que queramos pero no es necesario comer nada en los entrenos en los entrenos que son por encima de una hora y media en este caso tenemos que ir con cuidado una ruta de bicicleta de tres horas ¿vale? si tú te has adaptado a salir en bicicleta y estás cómodo saliendo en bicicleta sin comer nada puedes incluso la primera parte del entrenamiento de esas tres horas salir sin comer nada pues esa hora hora y media sales sin comer nada sin ningún tipo de problema pero a partir de ahí sí que os recomendaré ingerir e ir comiendo a lo largo del entrenamiento después dependerá de la adaptación al uso de grasa que cada uno tenga pero en general a partir de la hora y media o las dos horas poder ir tomando entre 80 y 100 gramos de carbohidrato por hora esto equivaldría a un plátano y tres o cuatro dátiles de Benjul de esos que son más carnosos esto equivale aproximadamente a estos 80 a 100 gramos de carbohidrato por hora que es lo que yo os recomendaría a partir del momento en el que ya veis que pues hora y media dos horas tenéis que ir recargando esos depósitos de glucógeno ¿vale? por lo tanto entrenamientos superiores a hora 30 se puede empezar en ayuno y a partir de ahí a las hora y media dos horas dos horas y media en función de la intensidad del entrenamiento podéis ir metiendo esta recarga ¿se podría comer en un entrenamiento en un entrenamiento largo ¿se podría comer algo antes de salir? bueno siempre que se quiera comer algo antes de salir la propuesta sería que fueran tres horas y media cuatro antes ¿vale? eso sería como hemos explicado anteriormente una ingesta que más o menos haría que el proceso digestivo se hubiera dado y que tú después estuvieras en un proceso de pseudoayuno donde pudieras usar la grasa como fuente de energía ¿vale? por lo tanto con esta forma de hacer lo tenemos esta comida de tres cuatro horas antes tres horas y media cuatro antes podría incorporar la fruta los dátiles podría incorporar huevos duros una tortilla francesa aguacate algo de grasa eso sería una alimentación correcta que tampoco implicaría un proceso digestivo complicado ¿no? o pesado ¿vale? bien ahora entonces nos iríamos a la competición ¿qué hacemos en competición? las competiciones que son por debajo de hora treinta de nuevo no es necesario comer nada de nuevo no es necesario comer nada insisto si tú dices es que yo sé que voy a rendir más comiendo tres horas y media cuatro antes voy a rendir más pues ahí puedes incorporar la comida como hemos dicho huevos aguacate fruta plátano dátiles lo podrías incorporar tres horas y media cuatro no obstante si tú quieres en la competición de hora treinta menos de hora treinta comer algo antes la recomendación claramente es que lo hayas probado en algún entreno a ver cómo te sienta ¿vale? puede ser como tres cuatro horas tres horas y media cuatro antes puede ser que no coma puede ser que haga esa hora y media totalmente en ayuno o puede ser que durante esa hora y media decida poner algún gel por ejemplo en la última media hora puede ser también en competición como decíamos que pueda usar ese café previo a la competición porque el café me da un punto un estímulo que me ayuda a competir mejor entonces en la competición todo vale dentro de lo que estamos explicando en cuanto a café la comida el gel de calidad que pueda meter que me siente bien que lo haya probado lo puedo meter perfectamente ¿no? no obstante en general esa hora treinta es algo perfectamente asumible completamente en ayuno habrá gente que dirá no, no yo es que compitiendo para una hora o una hora y cuarta es que no me apetece tomar nada me interrumpe me sienta mal no, pues no tomes nada no pasa nada ¿vale? es decir el rendimiento que tú alcanzas en esa competición tiene que ver con esa capacidad de entrenamiento con esa capacidad de usar la grasa con todo el entrenamiento todo el volumen de carga que habrás hecho previamente sería de competición tampoco eso hay que hacer lo que tiene que hacer lo que tú vas a comer es respetarte no estropearte nada pero tampoco lo que te tomes no va a ser lo definitivo en cuanto a rendimiento aunque sí que es verdad que precisamente por el hecho de no tomar nada de café nada de comida nada de gel esos días de competición puedes alucinar como si fuera la pócima mágica de Obelix que te tomas eso y el cuerpo alucina porque estás siempre acostumbrado a trabajar en carencia nos falta la competición por encima de una hora 30 que en este caso vendría estaríamos en lo mismo tú podrías empezar la competición incluso si estás muy adaptado y te sienta muy cómodo empezar la competición sin comer nada tienes la opción de como algo tres horas y media cuatro antes decido no comer nada perfecto o a lo mejor me tomo un café si no tomo nada resulta que al cabo de hora y media empiezo a ir comiendo y sí que hago una ingesta teniendo en cuenta estos 80 100 gramos de carbohidrato por hora y después según la duración de la competición lo puedo hacer en formato gel o puedo incorporar comida en este caso en competiciones más largas pues ya no solo plátano y dátil también como decíamos pues el huevo es una buena alternativa el aguacate bien pues espero haber diferenciado estas diferentes propuestas de entrenamiento por debajo de hora 30 entrenamiento por encima de hora 30 y competición de la misma forma cuando vas a competir de buena mañana es cuando igualmente pues eso puedes decidir ir en ayuno o comer 3 horas y media 4 horas antes lógicamente sería diferente decir oye yo tengo un partido a las 12 del mediodía o a las 2 del mediodía bueno pues ahí claramente sí que sería recomendable que tú 4 horas antes porque ahí sí que es mucho más fácil si yo tengo que jugar a las 12 pues que a las 8 haga una ingesta coma perfectamente que eso tener el tiempo suficiente para digerirlo y además siento que comer me da un punto más y llevo a las 12 mucho mejor ahí sí que cuadra perfectamente que con una competición a las 12 puedas haber comido 4 horas antes bien pues hasta aquí el post de hoy espero que hayáis podido disfrutar que os sirvan todos estos datos que me habéis preguntado en muchas ocasiones que os haya podido aclarar a partir de ahí si hay dudas las podemos ir resolviendo por redes y nada más este post que he hecho hoy aquí también es sale en forma de artículo en las revistas por live donde también lo podéis tener ahí la podéis bueno pues comprar y la tendréis todo lo que he explicado aquí a vuestra a vuestra disposición en texto escrito también en la página en la web de Regenera en el blog lo encontraréis escrito también en el YouTube y en el canal de podcast de Carlos Pérez Regenera muchas gracias espero que lo hayáis disfrutado un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima